Uno puede llegar a pensar que tener un trono en el equipo es como tener una enfermedad. Uno piensa, a mí nunca me va a pasar, pero tarde o temprano te va a tocar uno. Durante la grabación me topé con uno y esta fue la única forma en la que se puede lidiar con uno de ellos. Ok, al parecer ya está. Así que, este... Bueno, voy a hablar un poco de esto al respecto. Porque, este... ¿Por qué TF? Bueno... Twisted Fate es un campeón un tanto curioso ya que, este... Estaba checando... Me estaba acordando, de hecho, porque estaba acordándome de unos discos duros que tenía. Y en esos discos duros tenía unas imágenes. Y esas imágenes, este... En unas de esas había... A ver, de chiquita esta pendeja que me está estorbando y ya está. Esas imágenes había, este... Unas... Unas imágenes viejas, así, de partidas que yo, este, alguna vez tuve. Y, este... Llené las partidas, este... Era para recordar, pues, este viejos tiempos con, este... Simplemente con... Con TF. Este, porque... Eh... Antes... Este... Dejen de bajar esto, creo que es un poquito alto. Antes, Twisted Fate, este... Era visto como un... Campeón de AD. Y era... Y tenía entre sus ítems recomendados ítems de AD, de hecho. Y, pues, es gracioso porque... Antes, este... Este... Twisted Fate era, este... Era... Utilizado por lo regular como... Como AD Carry, pues, prácticamente. Entonces, este... Hubo... Hace unos días... Bueno, no sé si semanas, precisamente. Un nerf a... A... Un nerf a Twisted Fate. Donde le... Donde su E, este... De ahí, la pasiva. Le, este... Le quitaron el... Tenía de manera pasiva, este... Cooldown Reduction. O reducción, pues, de... De enfriamiento. Entonces, este... Lo que hicieron fue prácticamente, este... Me parece quitárselo y aumentarle la velocidad de ataque. No recuerdo muy bien, a decir verdad. Y, este... ¿Y cómo se llama? ¿Qué es hacer Draven? No sé qué voy a hacer Draven. Pero, si no está mi línea aquí... Ya voy a ir a gankear mí, debido a que está... Empujado, pero bueno. Este... Bueno, le decía. Al... Luego de, este... De hacerle eso a... A Twisted Fate de quitarle el Cooldown Reduction. Y con los... Y con unos... Y los ítems nuevos de la... De la tercera... De la tercera, este... De... De los Season 3, pues, de la tercera temporada, este... Que subían, este... Velocidad de movimiento y todo eso. Este... Han... Han... Han hecho pensar, pues, que... Que el Twisted Fate de AD, otra vez, está de vuelta. Pero, este... Pero, son... Simplemente son teorías, o sea, no... Yo sigo pensando que ya está de... Que puede ser viable otra vez. Pero la cuestión está en que tiene un... Es que tiene un rango muy bajo. Muy, este... Muy corto. Gracias por los convencionales, por cierto. Es por... Pensar que no me pagas, güey. Este... Para ver un avance de la... Oh, Dios mío. Esto... Vamos a hacerlo así. Dios mío. ¿Dónde está Draven? Bueno, el Draven enemigo. Ya casi mataba a Kog'Maw, así que... Está bien. Nuestro Draven está todo. Al parecer, el tipo, este... Se cansó de estar aquí. O simplemente está trolleando. Que ya es algo ya muy... Muy común. Así que no, este... No es cuestión de sorprenderse. Ni de indignarse. Ni nada. Pero es todo. Como... Como una vez una persona dijo, este... En el foro de League of Legends. Todos queremos romper el meta. Pero pues... No todos tenemos éxito. Y... ¿Dónde está Kog'Maw? Kog'Maw. Kog'Maw tiene que estar en esta parte. Pero no estoy... No confío de... Este... De todo. A ver... Dios mío. Qué error tan grande. Cometí un error gravísimo ahí. Ahí lo que... Para que me hubiera convenido el pinche este... El... El... ¿Cómo se llama? El... El exchange. Pinche carro, güey. No mames. En serio. Para que hubiera habido un buen exchange. Hubiera convenido pegarle a... A Draven en lugar de al Minion. O así, este... Draven se traga todo el daño. Y este... Ah, pena. Muérete. 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 Es un poco complicado, este... El last hit con él, pero... Muy bien. Ya tengo mi ulti. Ya puedo... Cankear a... A mi también. Muy bien. Toma. Oh, Dios mío. Empuja rápido, empuja rápido, empuja rápido. Ajá. Listo. Es lo bueno de... A ver... Es lo divertido de Twisted Fate. Es este... Muy poderoso. Te vas a estar... Para gankear. Pero no, códete. Grunge intenta matar el metal. Ja, 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 ja. ¡Los han fallado! ¡Haz! 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 Algo que mucha gente no toma en cuenta es en este tipo de casos, por ejemplo, que... Cuando le dije a ti, este... Jódete, no le dije en el aspecto de que... En un aspecto negativo. Sino en el aspecto de que, este... Por lo regular, lo que se tiene que hacer... A ver, tengo la de AD. Sí, tengo la de AD. Vamos a tomar este. Unas botas. Y pociones. Me hubiera convenido comprar también un, este... Comprar el... ¿Cómo se llama este ítem? La pera filosofal, pero bueno. Eh... Mucha de las cosas que mucha gente no, este... No tiende a hacer. Es que, este... Ven a alguien bajo y ya no hay enemigos. Y ya, este... Te mandan a caer a hacer recall. Y por lo regular, lo que se tiene que hacer es que si estás en bot, sobre todo. Es empujar siempre con tu soporte para que los dos, este... Para que los dos obtengan la experiencia. Y, este... Y poder checar, pues, así vaya que... Que todo, pues, esté bien, pues. Oh, Dios mío, no sé por qué. Creo le hicieron el... Creo hicieron el rango más, este... Más corto todavía de... De Twisted Fate, porque he sentido que... He sentido que, no sé, que no le llega. O, prácticamente, que siento que el ataque no le llega. Es un decir, o sea, siento que tengo que acercarme bastante. Pero, este... Pero, bueno, en lo que son peras o son manzanas, yo tengo que... Tengo que sobrevivir, pues, está ley. Entonces, lo que... Algo curioso aquí también es que, este... Ay, wey, se me olvidó lo que iba a decir. Ah, estoy maximizando la... Oh, Dios mío. Muy bien. Me meto para acá. ¡Maldita sea! Dios mío, ni modo. Va a morir, va a morir Draven, va a morir Draven. No, no, no te vayas por ahí, por ahí. No, por favor, vete de ahí, vete de ahí. No está Morgan en mid. Te dije, no está Morgan en mid. Es simple. Es... No es un concepto tan, este... Que la gente tiene que, este... No sé, nunca se da cuenta. Algo que, este... Algo curioso es que mucha gente tiende a quejarse de que no le avisan que una persona está en, este... No se encuentra en su lane. Pero... ¿Por qué? Este... ¿Por qué no... Exactamente, pon atención. ¿Por qué la gente no tiende a poner atención, este, a sus lanes, así de... Bueno, no a sus lanes, porque están mal... Porque siendo eso estoy, este, justificando a Draven, no. Por ejemplo, a las lanes ajenas. En este caso, Draven, yo no sé qué está haciendo otra vez aquí en top, pero... ¿Podemos matarlo a alguien? No, no creo. Ahorita, este, voy a... No sé, no me conviene. Voy a seguir aquí farmeando un poco, porque no, este... Oh, Dios mío. Agarré una... Dorada, Dios mío. Bueno, ya que... Mátalos, 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 mátalos. Muy bien. Es lo bueno de... Es lo bueno de... Es lo bueno de este, de... De T-Sat-Fay contra los AD Carry siendo el D-A-D. Tiene este... Tiene... ¿Cómo de llamarlo? Tiene ese slow que hace que se... Que se arrepienta, pero de alguna forma. No está morgando otra vez en mí. Ok, vamos a ver. No voy a poder aguantar esta torre en mucho tiempo. Pero... Oh, Dios mío. ¿Qué está haciendo Draven? Está metiendo así. Oh, Dios mío. Esos ítems que tiene Draven me están dando miedo. Por la razón de que esos ítems son estos tres. Y este incluido también esa... Es arma Es el cetro vampírico Es de este Para una tía Dios mío Draven, ¿dónde estás? Draven Draven Dios mío Draven, pon atención por favor No seas así Dios mío Draven Oh, fuck Draven Tiene un problema muy serio Y es que No pone absolutamente nada de atención Este A ver Muérete por favor Muy bien Es lo bueno de siempre tener Wards y tener teleport a la mano Y Morgana está en miedo Voy a empujar esta lane Todo lo más posible Ese es algo que Está muy mal Últimamente En este En todos los servidores En En el En las divisiones bajas Y es que este La gente siempre ha tratado De justificar Sus este Sus errores Con este Contra los demás En este caso Draven tuvo una muy mal Este ¿Cómo es llamarlo? Este Un muy mal Muy mal tiempo de reacción Y este Lo que nos costó En dos Este En dos torres Pero pues bueno Son cosas que suelen ocurrir Y este Oh dios mio Me largo de aquí Yo no tengo nada que ver aquí Yo me voy de aquí Ok Estoy bajo en farm Y Tengo dos Tengo una guardia Me está Este Estorbando Y tengo que dar visión Así que Como la torre de Bot ya no está Voy a dar la visión aquí Aquí negro ¿Qué voy a hacer? No tengo ni la menor idea Todavía Pero este Pero Ya se me ocurrirá algo Tengo que este Tengo que concentrarme Oh mierda Oh wow Si este Grim nos está trolleando Así que bueno ¿Qué se puede hacer En este tipo de cosas Cuando hay un troll En el equipo? Pues nada Seguir jugando No queda de otra Mucha gente Tiende a decir Este Oh dios mio Este Nos está trolleando Reporten Reporten Este En Puedes reportar Después de la partida Si Pero durante la partida Pues no te queda de otra Más que Seguir jugando Así de simple No este No puede Simplemente Eh ¿Puedo matarlo? Si puedo matarlo Espero No No lo puedo matar Eso salió Terriblemente Minions 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 No 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 Minions 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 No 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 Dios mio Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Ahí viene alguien ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Draven Dios mio Bueno 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 Ya este Algo que tienen que tomar en cuenta Es este ¿Qué ojo se llama? Cuando ven este tipo de actitudes Este Eh No se enojen ¿Cómo llamarlo de alguna forma? Este No se enojen Porque ¿Cómo se llama? No va a cambiar nada Simplemente Entonces van a tener un mal rato Y este Y todo va Este A Van a tener un mal rato No va a valer la pena No va a cambiar nada Y simplemente se van a Este A A enojar de a gratis Así que Ignoren por completo Este 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 Muchas veces es mejor Es este Este Da igual Si este Que 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 Fidean o no Hay algo que esta gente De hecho Los que Tienden a hacer Este A Fidear De lo más así Es que Este Que Simplemente Después de varias De varias muertes Cada muerte va perdiendo Valor En este Un campeón Y llega El El punto En el que Este Llega el punto En el que simplemente Ya no Este Un campeón Ya no vale nada O sea que va Va a haber un momento En el que Este En el que simplemente Ya no Este Uh Le están Le están quiteando A la muerte Muere Muere por favor Muy bien No puedo hacer nada Compa Que quieres Algo que mucha gente No entiende es eso No Si la torre esta a punto de caer No vale la pena Que este Que una persona se meta Ahí Porque Vas a perder la torre Y vas a dar una muerte Y esa Y no puedes evitar Ni una Ni otra Muere por favor Draven Muere por favor Draven Oh dios mio Bueno Eh Oh dios mio Duele 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 Oh wow No alcance a apestear Alcance a hacerlo Bueno Ni modo Si Si Un Son dos segundos O uno Son dos segundos No Dura cuatro segundos El teleport Y Todavía tiene Tenía Tritalon Strike O sea que prácticamente No valía la pena Muy bien Jax Muy bien Jax Algo curioso Por ejemplo De late game De late game De Jax Es que es este Un dios Lo único Malo es que Necesita pues Llegar hasta late game Pues vaya Ahí ven Ya estoy yendo Ven acá Por favor Por favor Muérete Cabajo Ok Ya está aquí Morgana No Me largo de aquí Wow Ninguno de los dos Pudo aterrizar Nada Bueno Ya ni modo Bueno A falta de AD Carry Debido a que Draven ¿Dónde está Draven? Draven murió aquí Y Draven Simplemente Compró una Tiamat Sin razón alguna Repito Por trolear solamente Este Me fue bien Fue buena elección Que haya tomado Este Yo Este Ítems de AD Carry Debido a que Este Como ya no tenemos Prácticamente AD Carry Pues este O un jugador Por lo menos Que se dedique A Hacer Carry Pues alguien Tiene que tomar El rol Y yo como soy El único de rango Bueno También está Lux Pero Lux No tiene Este Lux no tiene Este Dios mío Lux Dios mío Lux No podemos Matarlos Entre los tres Entre nosotros No podemos matar A esos dos Deberíamos dejar Morir a Lux Porque no vale Realmente la pena Vámonos de aquí Por favor Vámonos de aquí No vale la pena No vale la pena Guau Dios mío Cuánto dura Este maldito escudo Son bastantes O sea Cuando te superan El número Ni siquiera Vale la pena Intentar Ir a pelear Porque A menos que Que sepas Lo que estás Haciendo No vale la pena Intentar El detalle Aquí es que Con este Con Chogat De este De tanque Y bueno Tanque más o menos Porque ahora Tiene AP Si tiene AP Poco pero lo suficiente Como para Como para este A ver Algo que me gusta Hacer en mí Personalmente Es que siempre Que tengo Este A un A una persona Que quiere trolear Y que simplemente Quiere tomar La ruta La ruta Rápida Del escape Es decir No Y ya Le pones Que no Este A rendirte Y ya Simplemente Este Guau Guau Se rindieron Ah No alcancé A matarlo Ni modo Bueno No queda De otra Siempre Tenden de jugar Y ya No Puedes hacer Otra cosa No culpes A tus compañeros Porque No tiene caso No vas a ganar Nada No va a mejorar El juego No va Si tú Te sientes mejor Echándole de repente La culpa a alguien Pues lo siento Por ti No vas a mejorar Absolutamente Nada en la partida Ni tú como persona El que tiene que mejorar Es él Y él Si no quiere mejorar Porque este Porque no quiere Si tú le dices Este Que Que mejora O lo insulta Simplemente no vas a hacer Absolutamente Nada mejor Para él Así que Que hacer Juega Y que te valga Pito Prácticamente Al equipo Contrario Le puede pasar Lo mismo ¿Qué puedes hacer? Ignorar Y reportar Y seguir jugando Se acabó Y repites No queda de otra No queda de otra ¡Suscríbete!